Muy buenas. Lo que tienes que saber de los grados de psicología es que pertenecen a la rama de enseñanza de ciencias de la salud y al ámbito de estudio de psicología, no siendo los dobles grados mezclados con primaria o infantil que están en el ámbito de formación de docentes, aunque psicología también se mezcla con criminología, logopedia y terapia ocupacional. Los datos nos dicen que psicología es una carrera de cierta dificultad para los que la escogen, aunque es un alumnado no tan bueno como el de medicina, por ejemplo. En tu paso por la universidad. Tardarás 4 años y 10 meses en acabar tus estudios. En cada curso se te atascarán 22 créditos, 3 o 4 asignaturas y la probabilidad de abandonar la carrera el primer año es cosa seria, un 31%. Pero oye, si te decantas por un doble grado con psicología, tu rendimiento será mucho mejor, pues solo se te atascarán 6 créditos cada curso y la probabilidad de abandonar baja al 9%. Eso sí, la nota de admisión es un poquito más alta. Para más información de psicología, dirígete a la página web de Estemáticas o a los enlaces que dejo en la descripción. Adiós.